Hola, me llamo Dani, bienvenidos. Tenemos mucha información en la página web, todo lo que necesitas saber para triunfar en la temporada de ventas de este fin de año, que es el momento perfecto para informar a los clientes acerca de los procesadores Intel Core de séptima generación, que hoy se encuentran dentro de los dispositivos más nuevos. Desde una capacidad de respuesta y un rendimiento increíble hasta juegos fantásticos y entretenimiento, estos nuevos procesadores realmente están bien equipados. La página web está llena de información sobre la séptima generación, así que asegúrate de navegarla y ver lo que está disponible. En tu tienda, ¿cuántas veces has ayudado a un cliente que está comprando una PC por primera vez? Bueno, existen y necesitan tu ayuda. Completa el curso de compradores primerizos de PC para aprender a ayudar a esos clientes a encontrar la PC perfecta. Ahora, entre todos nuestros clientes, tenemos a los jugadores y para ellos no hay nada mejor que la realidad virtual. Asegúrate que tú y tus clientes entiendan qué se necesita para experimentar la realidad virtual, un procesador Intel Core de máximo rendimiento. Echa un vistazo al artículo de este mes para más información. Por último, hemos actualizado la herramienta para ventas de minoristas RXT. Vea las novedades y cómo puedo utilizar RXT para compartir los últimos productos y tecnología Intel con los clientes. Ok, eso es todo por ahora. Hay un montón de nuevo contenido en mi sitio web. Asegúrese de navegarlo para ver lo que está disponible. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima vez en Edge Universe.